No, 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 no No, 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 no No, 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 no Necesitos de un grande amor Yo no sabía qué hacer Y me echaba a querer Solo mis amigos Yo siempre no me entiendo Y si te vas, te quedas Y si ya no estás, te quedas Porque ellos sabrán qué hacer Si me dejo a llorar No sigo el mundo a beber Solo mis amigos No sabrán entender Si me dejo a llorar A mí no vas a atraer Solo mis amigos Me trae que a este suelo Me sabrán ayudar Y si me dejo a llorar No partidame lamento No me hago el sufrimiento Pero sigo bebiendo ¡Oh no! ¡No, no! No sonido Y si me dejo a llorar No partidame lamento No me hago el sufrimiento Pero sigo viviendo Mando Con un alma Mando Y si he hecho a llorar Camino hacia atrás Solo mis colegas Me sobran ayudar Y si he hecho a perder Camino hacia atrás Solo mis colegas Me sobran ayudar Dos, tres, cuatro A poder irte A poder irte Por la idea Muchísimas gracias Gracias a los amigos Amigos y amigas Y estamos aquí Gracias 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 Buenos días Y los días Hasta luego Gracias